Cabalines de mi corazón, aquí andamos, 850 watts, uff, 45, 843, uff, a ver, cuánto, a ver que se ha cortado y que el jabalí ha dimitido, pero que le ha dado todo, mira, enfoca al fondo que es muy bonito y así no se nota que soy yo que me he muerto, vale, aquí con photoshop ponemos al jabalí pedaleando aquí, al agua, al agua, que se vea al agua. Jueves por la tarde. Vale, faltan 24 horas peladas para esta quinta edición de los Taronja Games, de esta Special Edition, donde ni competir, ni ganar, ni disfrutar, que evidentemente va a ser muy importante, pero no va a ser lo más importante. Lo más importante de todo, salud, seguridad y responsabilidad. Como veis, vamos todos con mascarilla y el protocolo que se va a seguir son básicamente tres puntos. Número uno, estrictamente sin público. Número dos, estamos todos, también estrictamente, confinados en un hotel. No en vano, esto pasa en Valencia, que es donde se hizo la fase final de la Liga CB, pues con este mismo formato estamos en un hotel y cuando tengamos que ir a uno de los emplazamientos, en un pasillo de seguridad, todos juntos, todos con mascarilla y pues podremos desplazarnos hasta donde sea sin tener contacto con nadie externo a toda la organización. Con lo cual, jueces, atletas, staff, confinados en el hotel y moviéndonos juntos. Y antes de que todos nos empecemos a relacionar entre nosotros, uno por uno, lo más importante, a pasar el test del COVID. Si alguien sale del hotel por cualquier necesidad, tiene que volver a pasar por aquí antes de relacionarse con nadie. Dicho esto, Sesc, ¿habrá que pinchar o no habrá que pinchar? Un dedito. ¿Va a hacer daño? No. Ah, no, no. Pincha flojito, ¿eh? Esto que vamos a hacer ahora es el primer test COVID que hago post-confinamiento. Durante el confinamiento ya tuvimos que hacer alguno, pero como hasta ahora no hemos ido a ninguna competición, no habíamos hecho ninguno, así que vamos a ver. Luquita, crucemos los dedos que a ver si tenemos que irnos a casa. ¡Epa! Si hay alguien aprensivo que no mire mucho. En el caso de que saliera positivo, confinado a una habitación y segunda prueba, ¿verdad? Correcto, PCR, la segunda prueba PCR. ¿En qué consiste la segunda? ¿Es también un pinchazo o es distinto? No, es el del palito que te ponen en la nariz y en el orfaringe y luego se envía a un laboratorio y lo analizan más en fondo. ¿Y tarda 24 horas? 24 horas, claro. ¿En la que yo estaría encerrado en una habitación? Sí, puedes salir sin poder comunicarte. ¿La habitación es buena? Sí. Ah, pues bueno. La verdad es que sí. Entonces vamos a ver si... ¿Y aquí qué estamos esperando ahora? ¿Dónde tiene que llegar? Estamos esperando, como podéis observar, está la M, la G y la C. Estamos esperando, si todo va bien, a que llegue el marcador de la C. La sangre, a través de un reactivo, pasa por dentro del filtro, se va llenando y si llegamos a la C es que no hemos tenido contacto con el coronavirus. Pues venga. Entonces seríamos aptos para participar. Para participar. Tengo otra cosa que el cuerpo aguante. Eso sí. Muy bien. Eh, sin tocar, pero codo con codo. Ahí. ¡Gracias! Vamos a ir a la calle, por sí mismo y volver a entrar. No. Vale. 33. 30. 30. 30. Vale, 99 de saturación también. Aquí, en U, vayan pasando y pasándonos hacia arriba con las diferencias que vais a dar la vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estamos listos? Ahora, mascarilla afuera porque la autorización que tenemos es que en el momento de los watts, y este es el watt número uno, podemos quitárnosla para poder respirar y con la distancia necesaria. Entonces, ¿en qué consiste? Aquí tenemos 100 kilillos, kilo más, kilo menos, no vamos a ser muy estrictos, y hay que levantarlos con los tejanos puestos y la camiseta. Entonces, Luquita, tú ya te puedes ir acercando. Venga, nos ponemos en posición. No juzguéis la técnica, eh, que estoy aquí aprendiendo. Venga, va. Una, dos, tres. Vale, y ahora vamos a probar la cuatro y la cinco con una mano. Y cinco. Y ahora abre un poco el plano, Luquita. Cabrón. Chavales, oye, pero aguanta, aguanta, aguanta. Aguantad que lo estáis haciendo muy bien. Venga, chavales, felicidades. Vamos para allá. Venga. Y una. Ya no tira, este ya. Y dos. Y tres. Pero arriba. Y venga, nos vamos. 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 Esto tiene que ver con el tiempo. Cuarenta y tres. Vamos a ver, Marcos. Cinco segundos. Arriba, 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 arriba. Muy bien. Arriba. Y nos vamos. Muy bien. Arriba, 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 arriba. Vamos. Vamos a salir. Y arriba. Y vamos, vamos. Vas, 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 vas. Y Uta, Dalas Arts y Dalas Ciencias. El momento más esperado y más emblemático del día. Más esperado por mí, no solo por el sitio, sino sobre todo porque ahora no toca ni levantar, ni para arriba, ni para abajo, sino lo que sea, aunque sea mal, pero hacer, que es triatlón. Vamos a empezar corriendo subida a lo loco, al sprint. Después de esas escaleras, seguimos corriendo hasta las Assault Bikes, donde ahí nos vamos a dejar la vida haciendo bici. Ahora lo veréis. Después de aquí, hasta el final, al sprint, bajar al sprint otra vez. Y ahí, pillamos los paddlesurf y clac, 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 clac. Hay que atravesar todo esto, nadando y sin neopreno. Así que, Rubén, esto es fácil. Sin camiseta. ¿Cómo que sin camiseta? Claro. Sin camiseta. Pues nada. Tres, dos, uno. Eh, Luquita, luego a esto podemos hacerle Photoshop. Sí. Venga, puma. ¿Y qué, dejamos mascarilla aquí? Recón. Espérate. Tres, dos. Ahí, cabrón. Tres, 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 tres. Venga, 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 venga. Aquí dándolo todo, va. Que ya solo nos queda media piscinita de las sierces y las alps. Pero estoy sacando el hígado ya, chaval. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Pero es que te quejas. Yo y yo que te están empujando. ¿Eh? Pues también, pues empuja, empuja. Vamos, vamos, vamos. Sin vergüenza. Sacando el hígado. Madre mía, dándolo todo. A lo... ¡Epa, epa, epa! Dándolo esto. Espérate, que esto es como el Titanic, mira. Madre mía. Esto, hostia, espérate. Un momento que, claro, voy a quitarme la... Lo hago a una... Vamos a cambiar a la otra. Porque... Madre mía, qué duro es esto. Tú, pero... ¿Y bien? Que yo me pensaba que esto era más duro. Bueno, bueno. Aquí va fácil. Pero... Ahora te quiero ver. Mascarilla, mascarilla. ¿Ahora me quieres ver qué? Sí, andando haciendo el pino. Lo intentaría, pero el tema de la gorra será complicado. Bueno, hombre. Así que yo te estaría animando. Vale. Que también es una parte de la competición, ¿no? Me parece bien. Tira para allá que yo... Bueno. Así nosotros seguiremos haciendo lo que podemos. ¡Vamos, pañada! ¡Vamos, pañada! Estamos con el hombre, The Man, mientras ahí están desmontando ya, señor Iván Colmenarejo. O sea, mi pregunta, más que nada para poder hacer yo luego lo mismo cuando quiera montar algo. ¿A quién has amenazado o sobornado o secuestrado para conseguir la fonteta, para conseguir las ars, para conseguir todo, 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 todo lo que has conseguido para montar este jaleo? Bueno, si te digo sobornado, no te lo voy a contar a mí, sobornado. Pero bueno, dentro de lo que ha sido este eventazo, hemos tenido que convencer a mucha gente, hemos tenido que lidiar con muchas incógnitas, muchas incertidumbres, y aquí estamos terminando un eventazo que, vamos, estamos súper contentos. Y la pregunta, esta es la serie ya, ¿por qué para ti desde el primer momento, hace dos meses, porque esto se ha fragoado en dos meses, oye, menos cabeza, oye, Valentí, oye, estos, oye, otros, por qué era tan importante y tan imprescindible, en un momento como este, montar un jaleo como este, deporte, crossfit, pelea, para salir para adelante. Ojo, macho, es que me vienen miles de emociones, pero te lo voy a resumir en este logo que habéis creado desde EMC. Fuerza, la fuerza que necesita la sociedad para dar un paso al frente y ser referentes en mostrar que somos valientes, que hay gente preparada, lista y predispuesta, para no solo hacer historia, que lo hemos hecho como primer evento, sino para sumar y ser referente de otros que vengan y hagan similar lo mismo o mejor. Y siempre, aparte del deporte, las ganas, la inspiración, etc., con la seña de la seguridad, de la salud, de la prevención y de todo lo que haga. Sin duda, mira cómo estamos, aquí la verdad que vamos corporativos a tope, pero seguro, sobre todo mandar un mensaje a la peña, que sean súper cívicos, que sigan respetando las normas, el evento se ha construido bajo un paraguas de seguridad, bueno, tú lo habéis vivido, que te... Es muchas, todo muy estricto, como tiene que ser. Sí, nos hemos confinado dentro del posconfinamiento, ¿no? Así que la seguridad es lo primero, la garantía de los atletas, del staff, estos que están aquí dejándose los cuernos desmontando y de todos los proveedores, debía ser obligatorio. Pues Iván, muchas gracias, un súper placeraco y ya lo tenemos esto. Bueno, lo tenemos, lo tenemos, que como esto llegue a medio millón de visitillas, el año que viene te quiero ahí en las anillas mínimo, ¿eh? O sea, como el vídeo llegue a los 500.000 views, ¡hasta luego! ¡Adiós, Valentí! Vaya tío, ¿eh?